Bueno, me llamó la atención, sí, yo no tenía información sobre la estadística de distintos departamentos. Sabía que se da similar a lo que está en la estadística general de la provincia. Nosotros tenemos en esta zona, dentro de todo, tenemos todas clases de cáncer, por supuesto, siempre a la cabeza del cáncer de mama, ¿no es cierto? El cáncer de colon es importante en esta zona y el cáncer de vejiga. Hemos visto muchos casos de adenocarcinoma de vejiga que son frecuentes y ahí se sospecha si hay una cosa probada que es el arsénico del agua. Nosotros tenemos zonas con aguas arsenicales, tienen un alto contenido de arsénico. El arsénico es una cosa que puede producir lesión a nivel intestinal o a nivel vejiga y eso puede producir cáncer. Entre otras cosas también, ¿no? Pero quiero decir que ahí coincide. Y también el alto consumo de carnes rojas y poca fibra y poca verdura también induce mayor frecuencia de cáncer de colon. Entonces, tenemos frecuencia de esas cosas. Por supuesto, también tiene un factor hereditario, tiene un factor genético estas enfermedades. Pero, como les decía, hay una zona que es factible de que tengamos túmores, pero a causa del agua. No estamos probando de que haya un agroquímico que produzca eso. Se sospecha que puede ser, pero no sabemos. Para ir cerrando entonces, ¿cuál sería la recomendación ante algún dolor de panza, si se quiere, para poder detectar esta enfermedad a tiempo? Bueno, volvemos a lo mismo. Consultar con el médico es lo principal y tener en cuenta, primero, si uno ha tenido antecedentes familiares de cáncer de colon, de tumor de colon o algún pariente lejano que no sabemos pero que se operó del colon, que le sacaron un poco de intestino, siempre pensemos que puede haber sido un tumor. Entonces, esa persona puede tener los genes predisponentes, entonces tiene que hacerse la endoscopía. Toda persona, ¿no es cierto?, tiene que tener una consulta con un médico y una endoscopía alguna vez, ¿no es cierto?, hay frecuencia de acuerdo a las edades, frecuencia para hacer la endoscopía, pero la endoscopía colónica es una cosa obligatoria hoy en día, casi diríamos, para pesquisar esto. Aunque uno no tenga síntoma.